¡Hola! Bienvenidos. En este video vamos a resolver la página 53 de nuestro libro de matemáticas. Más adivinanzas. Une con una línea cada adivinanza con la figura que le corresponde. Muy bien, aquí tenemos varias figuras y tenemos algunas adivinanzas. Vamos a empezar con la primera. Dice, tengo seis lados, todos iguales. ¿Quién soy? Vamos a observar todas las figuras y vamos a contar cuál figura tiene seis lados. Vamos a empezar con este triángulo. Un lado, dos, tres. Esta figura no tiene seis lados. Siguiente, una, dos, tres. Tampoco. Vámonos con la siguiente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, esta figura sí tiene seis lados, pero aquí nos dice que todos son iguales. En esta figura todos los lados son iguales. No tiene sus lados iguales. Aquí podemos observar que unos lados son más cortos y otros lados son más largos. La siguiente figura tenemos uno, dos y tenemos acá un lado curvo. Tampoco. Vámonos con esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, esta figura tiene seis lados y como puedes ver todos sus lados son iguales. Muy bien, lo vamos a unir. Esta figura es un hexágono. Perfecto. Siguiente adivinanza. Tengo cuatro lados, dos cortos y dos más largos. ¿Quién soy? ¿Cuál de estas figuras tiene cuatro lados? El rectángulo, ¿verdad? Y dice que dos son cortos y dos son largos. Vamos a ver. Tenemos dos lados cortos. Muy bien. Y dos lados largos. Perfecto. Unimos con su adivinanza. Hay que observar muy bien porque también esta figura cumple con los mismos requisitos que esta adivinanza. ¿Ya observaste? Dice que tiene dos cortos, que serían estos, y dos largos, que serían estos dos. Y tendría en total cuatro lados. Muy bien. Muy bien, ponle pausa al video y resuelve las siguientes dos adivinanzas. Dice, tengo tres lados. Todos son iguales. ¿Quién soy? Muy bien, el triángulo equilátero. Tengo seis lados diferentes. ¿Quién soy? Perfecto, chicos. Muy bien. ¿Cómo supieron cuál era la figura de cada adivinanza? Observando las figuras, ¿verdad? Y contando sus lados. Un paso más. Escribe una adivinanza para la figura morada, otra para la roja y otra para la amarilla. En la adivinanza no puedes incluir el color de la figura. Ponle pausa al video y realiza estas adivinanzas en tu cuaderno. Te voy a dejar estos ejemplos. Y hasta aquí hemos terminado. Espero te haya gustado este tema. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.